Un poderoso rey serás, sin oposición Lo que el rey Simba tiene que decir es Oh, I just can't wait to be king No one's saying do this No one's saying be there Nadie que me diga Come on, they will sing Let every creature go for broken sin Qué fuerte por doquier se puede oír It's gonna be king Simba's finest flame Él quisiera ya ser el rey Oh, I just can't wait To be king